. 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 Café Gallo, el manajero salvador y de Victoria Clásica, patrocinador oficial de esta tercera cartelera internacional dos mil dieciséis de Pionero Popsi. ¡Fuera seco! ¡Fuera seco! ¡Fuera seco! ¡Fuera seco! ¡Fuera seco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Cuarto round! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva! 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 Diez segundos. Fueron que es el quinto round. Primero, vamos a ir siempre presentándoles de Ignacio Gutiérrez Álvarez, la categoría número tres internacionales 2016. Panosina, impresiones, Dona Rodríguez Ezea, Caminar al momento, restaurante de escalada, Crínica Santa Fe, Centro Enco y Lúbico, distribuidor de Ardís Fosarquí, Hotel Ideal Margarita, Coca-Cola, Café Véxio, El Maneiro Sanzón, Vitónia Prásica, Patucionador Oficial, y la tercera carretera internacional de 2016 de Pinoleu Popsi. ¡Fuera, se bom! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a los 10 segundos del octavo round decisión notado técnico ganador Francisco TV Fonseca Fonseca Fonseca